Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hi Day Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a explicarles cómo conseguir combustible gratis en el valle. Ustedes saben que el combustible es de lo que más necesitamos en el valle para poder conseguir fichas, conseguir gallinas, conseguir animales y bueno, hacer que salgamos y tengamos muchos premios. Entonces, pues vamos a ello después de estos cortes comerciales. Bien, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro valle. Ustedes saben que hay varias maneras de conseguir combustible. Una de ellas es dándole a la ruleta con la tirada gratis y las tareas de soles. Bien, hoy les voy a explicar otra manera. Deben ir a buscar una de estas gasolineras que se ven ahí en ese cuadrito que les estoy mostrando yo. Y para ello entonces debemos pues tratar de llegar siempre a la más cercana. Ustedes se van a encontrar estas gasolineras a lo largo de todo el valle. Y van a estar siempre señalizadas por el ícono del bote de gasolina. Bien, una vez ustedes están llegando a la gasolinera, no les va a mostrar como en los establecimientos que va a haber allá adentro. Entonces ustedes pues deben ir, les toca que vayan. Cuando ustedes están llegando a la gasolinera hay algunas gasolineras que nos van a dar combustible gratis, como lo que están viendo aquí. Ustedes solo le van a dar reclamar en ese combustible e inmediatamente le van a aumentar cuatro o las que sean que les vayan a regalar ahí. Luego de eso entonces la gasolinera le va a dar un botecito de más. Bien, esos botecitos de gasolina pueden ser de seis, de tres, de cuatro, de veinte. Realmente no importan esos botecitos. Van a variar según la gasolinera en la que ustedes se vayan a parar. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que esos botecitos en la parte de abajo donde les estoy mostrando les van a mostrar que para poder ustedes reclamar ese combustible les van a cobrar cierta cantidad de diamantes. Normalmente les están cobrando un diamante por uno de gas que les vaya a comprar la gasolinera. Bien, bien, como esta es de veinte que les estoy mostrando aquí, nos van a dar dos horas para conseguir el combustible y nos van a cobrar quince diamantes. Ahora, viene el truco. Ustedes solo deben pararse ahí y esperar con calma a que el tiempo para comprar se vaya a agotar o casi agotar. Eso quiere decir que a medida que va pasando el tiempo y se hace más corto, te va a cobrar menos diamantes por la misma cantidad de combustible, así como pasa con los barcos. Entre más cerca esté el barco para llegar, menos diamantes te va a cobrar para que lo traigas a puerto. Lo mismo pasa con las estaciones de gasolina. Bien, ahí se están dando cuenta que aquí ya ha pasado cierto tiempo y ahora nos están cobrando diez diamantes. A medida que ustedes esperan, ahí quietecitos sin mover el camión, se va haciendo un poquito más corto. Cuando pasen veintiséis minutos, más o menos, les van a ir cobrando un poquito menos. Este es lo máximo que regalan veinte gasolinas, pero ustedes ven que depende si te dan cuatro o te dan seis, van variando los diamantes y hasta llegar a la cantidad de un diamante. Ustedes pueden gastar los dos diamantes o pueden gastar un diamante. La idea es que ustedes solo gasten un diamante para eso. Ya una vez nos quedan ocho o nueve minutos, solo nos van a cobrar un diamante por las veinte gasolinas. Entonces ustedes se van a ganar veinte gasolinas gratis por solo un diamante. Pero deben tener cuidado, si se pasa el tiempo y ustedes no lo compran, les va a parecer así que la venta ya no existe y ustedes no van a poder comprar ni siquiera con diamantes ni nada. Solo deben esperar el tiempo nuevamente y les aparece una nueva oferta. Una vez se termina la oferta, la gasolinera les va a dar una diferente. No necesariamente debe ser de veinte, puede ser de cuatro, puede ser de tres, puede ser de seis. Realmente es aleatorio. Recuerden que esto sucede en todas las gasolineras distribuidas en el valle. Si ustedes van de una gasolinera a otra y tienen la paciencia para esperar a que se agote la oferta, ustedes van a poder conseguir bastante cantidad de combustible por tan solo un diamante. Entonces no se desesperen, sino que solo deben esperar a que pasen, que les haga falta ocho minutos para comprar la oferta y lo compran. No va a quedar nunca gratis. Nunca van a decir te regalo los veinte gratis porque ya pasó el tiempo o no. Simplemente les sale que esta oferta ha caducado. O sea, sí o sí deben pagar al menos un diamante para esa gasolina gratis. Pero es mejor pagar solo un diamante y no pagar quince que nos cobraban la oferta inicial. Y hasta aquí nuestro pil y truco para ustedes que siempre nos están siguiendo. Recuerden que si no están suscritos al canal, suscríbanse y inviten a sus amigos, compartan el video. Si tienen alguna idea de que videos quieren ver, que dudas tienen acerca de la granja o del funcionamiento, pueden anotarlo en la caja de comentarios. Y yo con mucho gusto iré haciendo poco a poco los videos que ustedes me pidan. Que tengan una buena tarde y espero que este truco les sirva mucho. Hasta una nueva oportunidad. Que estén muy bien.